Muchas gracias por acompañarnos aquí en el sur de Irlanda. Bienvenidos a Denver. ¡Feliz Navidad a todos! Si estás, no los voy a llevarte. Cuando los vuelos son mejores. Bendición. Yo te bendiga. Mira, te dejé el cuarto limpio, que está todo como si nada pasó. Muy bien, muy bien. No, es que yo vengo para acá en febrero, que eso está ahí al lado. Sí. Ay, no. Me molesto que me inquieto. Me molesto. Llegamos a ver mis perros. Los perros no me han visto en un buen tiempo. ¡Año mío! ¡Año mío! Ya estamos listos para llegar. Estamos ya aquí en el aeropuerto, estuvo súper vacío, esto fue sumamente rápido Estamos aquí como el bebé, nosotros Y ahora vamos para casa en una hora, si no me equivoco Vamos a reír, vamos a reír ¡Dios, eso! Una de las cosas mejores de tener familia es que después del Grupo A Puedes abordar antes de todo el mundo, además del Grupo A, pero como que era esta chaval Entonces ya estamos, como dije, estamos esperando para ir para allá Brandy ahora mismo fue a usar el baño Y estoy aquí con este nene tan chulo, 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 chulo Estoy loco, 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 vuelve a mis perritos ¡Gracias! 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 Ah, herja ¿ll SUB実la Y eso es simple. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.